¿Qué es la relación entre los endoscopistas y los radiólogos? Durante mucho tiempo nosotros tuvimos una extraordinaria relación con los endoscopistas y con los radiólogos, pero sin duda esta relación se hizo muchísimo más intensa cuando descubrimos que podían corregir la gran mayoría de problemas que nosotros ocasionábamos. Y eso es lo que voy a mostrar fundamentalmente a continuación. Ustedes saben que existen diferentes intervenciones para los pacientes que tienen obesidad mórbida y de estas en la actualidad las que se utilizan con mayor frecuencia son la gastrectomía vertical en manga y el bypass gastroinyuronario. Tienen unas pérdidas de peso variables, pero en general bastante satisfactorias. Sin embargo, se pueden asociar alguna serie de complicaciones que es el objetivo de esta presentación. Además de analizar las complicaciones de estas dos, voy a mencionar dos complicaciones de la banda gástrica ajustable que aunque es un procedimiento que ya prácticamente ha quedado en desuso, todavía hay pacientes que tienen bandas colocadas y todavía nos toca ver algunas complicaciones producto de estas bandas. Iniciaré con las complicaciones que tiene la banda gástrica y probablemente la complicación más seria que tenga es la erosión, que consiste en que migre la banda hacia el interior del estómago. Esta puede ser asintomática, puede dar síntomas acidopépticos, puede ocasionar solamente imposibilidades de ajuste, abscesos subfrénico o una infección crónica del puerto. Y es una manifestación clínica bastante frecuente cuando uno identifica que el paciente tiene una infección repetida en el puerto. Su frecuencia va disminuyendo conforme pasa el tiempo y así vemos que después de los cinco años es muy raro ver ya este tipo de complicación, probablemente por la zona de fibrosis que se forma alrededor de la banda. El tratamiento de esto requiere necesariamente quitar la banda. La mayor parte de estas extracciones se hacen por endoscopía. Los endoscopistas identifican muy bien los pacientes en los que es relativamente fácil extirparla, que son aquellos en los que la hebilla está dentro del estómago, que tienen más del 50% de la banda dentro del estómago. Puede haber necesidad de quitarla por cirugía. La gran mayoría de las ocasiones la paroscópica y generalmente se realiza un procedimiento bariátrico adicional en un segundo tiempo para no trabajar en un abdomen contaminado. Esta sería la imagen de la excisión de una banda a través de endoscopía. Vemos que los pacientes cuando se les quita una banda gástrica tienden a recuperar el peso y que por eso es muy importante ofrecerse un procedimiento posterior y esto generalmente es un bypass gástrico, considerando que ya tuvieron complicaciones de un procedimiento restrictivo y que está dañada la parte cercana al cardias. La siguiente complicación que todavía podemos ver de las bandas es el deslizamiento, dependiendo de la zona donde se deslice, como en todos se hacen clasificaciones, pero lo único que implica es que hubo una parte en la que tuvo mayor movilidad. El diagnóstico generalmente se establece por endoscopía, aunque una acériga sudodenal también puede ayudar y aquí vemos que la mayor parte del estómago está en la porción superior de la banda, lo cual habla de este deslizamiento y aquí cómo al cortar la banda mejora el estómago. Dependiendo de las características endoscópicas, y esto me refiero a si existe o no erosión, puede tratarse de diferente manera. Cuando está asociada a erosión hay necesidad de quitar la banda. Esta es una diapositiva todavía de la época en la que se utilizaba la banda con mucha frecuencia y por eso se habla de recolocar la banda. En la actualidad la mayor parte de los pacientes que tienen cualquier complicación de la banda se retira la banda y se convierte en otro procedimiento quirúrgico. Si hablamos ahora de las intervenciones que conllevan sección, engrapado, la principal o la complicación más frecuente que podemos tener es sangrado. Esto ocurre con una frecuencia entre 1 y 4 por ciento. En el caso de los pacientes con bypass puede provenir del rastroborio gástrico, del estómago excluido, de la anastomosis gastroyeyunal o yeyuno-yeyunal en los pacientes con manga solamente del sitio en donde se hizo la sección. Puede manifestarse como un sangrado intraluminar o extraluminal y generalmente ocurre en forma pasiva, es decir, después de las 48 horas dado por melena con signos vitales y hematocrito estables y es sangre vieja de la intervención. Pocos pacientes pueden presentar en las primeras seis horas y la importancia de identificar a estos pacientes es porque aquellos que tienen un sangrado activo usualmente requieren una reintervención quirúrgica que se hace también generalmente por vía laparoscópica para colocar clips o suturas. Se ha buscado el diagnóstico de esto mediante endoscopía, sin embargo, aunque existen series que demuestran que las endoscopías son bastante seguras en las primeras 48 horas y que se realizan en muchos pacientes durante la intervención, ya el hecho de que no tenga un control laparoscópico hace que en muchas ocasiones se prefiera no hacer una endoscopía con un tiempo de evolución tan corto. Quizá la complicación a la que más le tenemos miedo por las implicaciones que tiene es la presencia de una fuga, es decir, un sitio en el que no cicatrizó la línea de grapas o la sutura de manera apropiada. Estas pueden ocurrir en forma precoz, entre el primero y el tercer día, entre el cuarto y el séptimo día. Las primeras generalmente tienen que ver con la técnica quirúrgica, las siguientes con la presencia de isquemia, pero también pueden presentarse en forma tardía. Si nosotros vemos la frecuencia, en lo que se refiere, por ejemplo, al bypass, la fuga se presenta alrededor del 1% de los casos. Conforme se ha adquirido mayor experiencia con la intervención, esta es una complicación que va reduciendo de manera significativa. Y aquí trato de ejemplificar diferentes tipos de sitios en donde puede provenir la fuga y cómo sería su imagen radiológica. De estos pacientes, muchos de ellos requieren reoperación y esa es la razón por la que es una complicación tan seria, porque los pacientes tienen riesgo de fallecimiento, porque muchos de ellos tienen que volverse a reoperar y porque se utilizan recursos de manera muy significativa, nutrición enteral, parenteral, procedimientos radiológicos, estancia en cuidados intensivos. Y aquí vemos, por ejemplo, en esta serie, cómo más de una semana estuvieron el 62% de estos pacientes. De tal manera que uno de los esfuerzos que se busca en la actualidad ya no es tanto en la reducción de las fugas, porque la reducción es generalmente baja, sino en la identificación precoz y el tratamiento precoz para evitar de que estos pacientes estén en el hospital por mucho tiempo. El manejo se puede dividir en el manejo médico, antibióticos, líquidos, nutrición. En el endoscópico hay todas estas opciones. Radiológico, generalmente para drenar colecciones y para ayudar a la nutrición. Y en el quirúrgico, en lo que se busca lavar la cavidad, drenar, utilizar sondas enterales para alimentación. Y esto puede ser laparoscópico o abierto. Y generalmente esto está dado por la presencia, uno, de sepsis. Si el paciente tiene sepsis, tiene que intervenirse quirúrgicamente. Si el paciente no tiene sepsis, dependiendo de las opciones que hay en cada centro y de la experiencia del grupo involucrado, se prefiere una u otra intervención. Quizá en forma más generalizada, se han empleado endoprótesis para el manejo de estos pacientes. Y aquí vemos en estos esquemas la zona de una fuga, la colocación de la endoprótesis. En el caso de la manga, las fugas ocurren en esta zona. Aquí vemos un ejemplo de una fuga después de una manga gástrica. Vemos la frecuencia con la que pueden ocurrir y que va desde menos del 1 por ciento hasta 3 por ciento, lo cual está relacionado con la técnica quirúrgica y con la experiencia del grupo que le realiza. Y nuevamente, dependiendo del desarrollo o no de sepsis, los pacientes requieren una intervención quirúrgica o no requieren una intervención quirúrgica. Aquí es muy importante tratar de controlarlos en forma aguda, ya que en forma aguda puede uno tener opciones de cicatrización con tratamiento no quirúrgico. Sin embargo, cuando ocurre en forma crónica, estas opciones se ven mucho más limitadas. Este es un estudio que traigo a propósito de las prótesis. Todos nosotros estuvimos muy entusiasmados con el uso de endoprótesis, pero si nosotros analizamos los resultados y que son muy parecidos en otras series, vemos que la frecuencia de curación, pues no es de todos los casos, como casi nada pasa en medicina, pero que los pacientes pueden requerir de recolocarse más de una endoprótesis, que una complicación frecuente es que haya migración del estén y que se tengan que estar recolocando. Y hay algunas ocasiones que en las parcialmente cubiertas y se dejan mucho tiempo, sea difícil despegarlas o imposible despegarlas y que tenga que ser resecado el estómago con todo y la prótesis. La fístula crónica es probablemente la complicación más compleja de tratar. Se ha buscado hacer una anastomosis al intestino, como si estuviéramos haciendo una anastomosis primaria, aunque si ustedes ven las características del tejido, son tejidos muy difíciles para poderlos anastomosar. La mayor parte de los pacientes requieren una gastrectomía total con esófago y yuno anastomosis y realmente eso es un tratamiento muy agresivo para una enfermedad que originalmente no era una enfermedad maligna. Quizá la complicación crónica que veamos más frecuente, sobre todo en pacientes con bypass, es la estenosis. Su frecuencia anda alrededor del 5% y esta es una complicación que tiene un manejo relativamente fácil, lo cual lo hacen los endoscopistas con dilatación mediante balón y los resultados, si nosotros vemos, son bastante satisfactorios. El número de veces que tienen que hacer la dilatación es de una en la gran mayoría de los pacientes, dos en alguna otra, a menos de que dentro del protocolo del endoscopista sea hacer la dilatación secuencial. Todos sabemos que las personas al perder peso tienen mayor frecuencia de desarrollo de litiasis vesicular y la litiasis vesicular en el paciente operado no tiene un manejo diferente al que tendría en el paciente no intervenido de una cirugía bariátrica, pero el que sí es diferente es el manejo de la coledo con litiasis. De manera inicial comentaríamos que la frecuencia con la que ocurre litiasis vesicular después de una pérdida masiva de peso va alrededor del 15%, pero esta no es la frecuencia con la que la vemos en la actualidad porque ya se ha demostrado de que disminuye de manera significativa si a los pacientes se les da ácido urso desoxicólico, de tal manera que dentro de las recomendaciones generales después de una cirugía bariátrica es prescribir ácido urso desoxicólico entre 6 y 12 meses, que es el tiempo en el que tiene la pérdida mayor de peso. Para el tratamiento de la coledocolitiasis puede hacerse un drenaje percutáneo, pero la gran mayoría de los pacientes se hace laparoscópico transgástrico, colocando el endoscopio dentro del estómago y haciendo después lo que sería el mismo procedimiento de una SEPRE, o bien utilizando el endoscopio de doble balón. Aquí vemos un estudio en el que se hace la comparación entre ambos y supera la eficiencia que hay cuando se hace el procedimiento combinado de la paroscopía con la inserción transgástrica del endoscopio y que probablemente la razón sea porque es mucho más sencillo hacerla, porque el número de centros que tienen endoscopios de doble balón no es muy alto y porque la experiencia que tienen muchos endoscopistas con este procedimiento tampoco sea muy alta. Y aquí vemos también los costos, los costos pueden ser parecidos y esto es algo que a mí no me gusta discutir mucho porque en cada hospital y en muchos sitios los costos son diferentes. Cuando vino la cirugía laparoscópica encontrábamos que resolvió una serie de problemas y que hizo que los pacientes tuvieran una evolución mucho más sencilla de su enfermedad. Sin embargo, uno de los efectos adversos que tuvo es que al no formarse adherencias intraabdominales se podrían desarrollar hernias internas y que si se hace un avance retrocólico de un ASA para un bypass, tenemos tres sitios potenciales, el sitio del orificio donde quedó avanzada el ASA alimentaria, por detrás de esta que se llama espacio de Peterson y donde se hizo la anastomosis yeyuno-yeyunal. Cuando el avance es anticólico solamente tenemos el espacio de Peterson y el yeyuno-yeyunal. Este es un cuadro que puede manifestarse de manera aguda, pero que puede dar dolor crónico y que tiene uno que tener cierta agudeza poder identificar al paciente que se está obstruyendo de manera intermitente. El diagnóstico generalmente se hace con una tomografía en donde se ve esta imagen de espiral, en donde el intestino aparenta que no está bien colocado. Se ha reducido su frecuencia de manera significativa una vez que aprendimos que había que hacerse un cierre meticuloso de los defectos. Esta es una serie nuestra en donde vemos 15% de obstrucción sin cierre de defectos, 0.5% de obstrucción una vez que se han cerrado los defectos. Y la intervención cuando hay una hernia interna consiste en reducir la hernia, cerrar los defectos con material no absorbible, dependiendo del sitio en donde se realiza. Esto se puede practicar abierto o se puede hacer por la paroscopía. Tomando en cuenta el largo tiempo de evolución que tiene ya la cirugía bariátrica, empezamos a ver una complicación que no ocurre durante los primeros años, que ocurre generalmente en pacientes que han sido operados de más de 5, más de 10 años y que es el desarrollo de úlceras marginales. Estas úlceras que pueden presentarse tanto en la vertiente yeyunal como en la vertiente gástrica de la anastomosis gastro-yeyunal, que pueden tener diferentes formas de presentación y que inclusive pueden perforarse en algunos casos. Aquí vemos la frecuencia con la que ocurren estas úlceras en pacientes que fueron llevados a cirugía primaria o cirugía de revisión y vemos cómo va aumentando con el tiempo. Se han mencionado que pueden existir diversos factores entre la etiología, tabaquismo, aines, helicobacter pylori, reflujo biliar, tensión, sutura no absorbible. Y si esta plática la estuviera dando el doctor Valdovino, seguro diría que también la microbiota tiene que ver en la formación de las úlceras. El tratamiento se puede hacer con inhibidores de bombas de protones si se demuestra que hay ácido en el sitio de la anastomosis, sucralfato, colestiramina cuando el reflujo es biliar. En algunas ocasiones se retiran las suturas. Estas anastomosis fueron hechas con suturas no absorbibles durante mucho tiempo. Puede necesitar de la colocación de argon plasma y cuando son refractarias a todos esos tratamientos, a nosotros realmente nos toca una misión difícil porque la resección vuelve a formar la anastomosis y probablemente en cinco o diez años vuelva a tener la misma evolución. Se ha intentado hacer vagotomía con resultados variables o resecar el estómago nativo para que de esta manera lo que fue un síndrome muy conocido por los cirujanos que nos enseñaron a nosotros a operar, que era el de antro retenido, se pudiera controlar al hacer la resección del estómago excluido. Ahora, otra de las áreas en donde la endoscopía nos ha ayudado mucho es en aquellos pacientes que tienen reganancia ponderal. Sabemos que una anastomosis gastrogyunal y un reservorio gástrico por pequeño que lo dejemos y en la curvatura menor tiene una tendencia hacia crecer y la anastomosis hacerse más amplia y que en las mangas gástricas no existe un consenso de cuál es el diámetro que debe de tener la manga y eso se realiza con diámetros muy variables y en sitios muy diversos tomando en cuenta su localización en relación al pilo. Pero que también independientemente de qué tan cerca lo haya uno hecho de la curvatura menor existe una tendencia a que se puedan elongar. Para eso se han utilizado una serie de recursos que van desde la infiltración de sustancias, la quemadura con argón, ahora estos nuevos dispositivos de sutura que permiten reducir el tamaño tanto del reservorio como de la anastomosis. Los resultados que se han informado a seis meses y a un año son verdaderamente sorprendentes, pero estos pacientes tienen un tiempo muy corto de seguimiento. Una de las ventajas que se esgrimen es que esto se puede repetir tan seguido como sea necesario, sin embargo, pues tenemos que tomar en cuenta de que todo aunque sea pequeño tiene un riesgo y que aunque sea grande también tiene un costo. La posibilidad de tratamiento repetitivo y la falta de otras opciones es lo que hace que la mayor parte de estos pacientes o que de los médicos estemos buscando una opción que no sea quirúrgica. Aquí vemos los resultados informados en algunas series y como pueden ustedes ver el éxito es alto, pero los seguimientos como mencionaba yo son seguimientos muy cortos por los que habrá que ver cuál es el procedimiento que mejor se realiza. Es relativamente frecuente que después de una intervención los pacientes tengan ciertos síntomas gastrointestinales que no son muy específicos y que sean referidos a algún gastroenterólogo o a un endoscopista con la finalidad de ver qué es lo que ocurre en esta población de pacientes. Y este es un estudio que muestra qué es lo que nosotros podríamos esperar cuando se hace una endoscopía después de cirugía bariátrica. Están agrupados pacientes con manga y pacientes con bypass y nosotros vemos que en un grupo de 350 pacientes a los que les hicieron 306 pacientes a los que les hicieron los estudios lo que predomina es el desarrollo de reflujo. Puede verse estenosis, en algunos casos es reflujo ácido, en algunos otros es reflujo biliar, en algunas otras ocasiones es solamente regurgitación de la comida, pero que son pacientes que desarrollan síntomas y que dependiendo de estos hallazgos los gastroenterólogos nos ayudan de manera significativa a mejorar sus condiciones generales. De esta forma, espero haber podido revisar para ustedes en forma rápida las dos complicaciones más frecuentes de las bandas gástricas que son erosión y deslizamiento, así como las frecuencias de los procedimientos que conllevan grapas o sutura y que son sangrado, fugas, estenosis, litiasis bilar, hernias internas, úlceras marginales y reganancia ponderal. Muchas gracias.